La escalada en Rocódromo está ganando impulso en China. Un informe conjunto de la Asociación de Montañismo de China y otras plataformas de datos revela un notable aumento del 31% de los gimnasios de escalada en interior en todo el país en menos de dos años. El número de instalaciones pasó de 485 a principios de 2022 a 636 a finales de 2023, superando por primera vez los 622 gimnasios que posee Estados Unidos. En 2023, China acogió 25 competiciones de escalada en roca de alto nivel, incluidas las prestigiosas pruebas de la Copa del Mundo organizadas por la Federación Internacional de Escalada Deportiva. Cabe destacar que alrededor de un tercio de estas competiciones estaban diseñadas específicamente para escaladores adolescentes, lo que pone de relieve el creciente atractivo de este deporte entre las generaciones más jóvenes.